hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando al jurás igual estoy paseando tranquilamente por mi parque veo que todos los dinosaurios tienen monedas para recoger los edificios también o por lo menos la mayoría no he recogido todavía la producción de comida ni nada por el estilo pero ojo que veo en puntos de fidelidad 9.965 a falta de 35 eso es bueno primero porque a lo mejor en el puerto comercial me van a dar puntos de fidelidad de momento no me darían adn por fidelidad va a ser que no un parque de prehistoria por adn tampoco dinero por comida y ahí me lo pienso de la de momento tampoco comida por una fuente comida por una escultura dinero por la escultura y pelican y mismos por dinero que lástima no hubo puntos de fidelidad recojo el dinarito del cenozoico y de las especies acuáticas a ver qué misión me pide por aquí porque no damos un paseo al aire libre me puedes contar lo que te apetezca compartir listillo por el momento no voy a azuzcarte hasta que no oiga tu versión creo que conozco un sitio ven ven que es lo más oscuro que hay del parque misión hombre del mar el objetivo de o en grave era colocar una escultura de jardín de estegosaurus junto a un dinosaurio vaya lo tengo hecho y reunir 150 mil monedas de los dinosaurios y todavía no lo he recogido y ya estaba hecho genial porque me llevo 12.320 de alimentación 49.655 de experiencia una vez que sea misión completa gracias o en grave antes de nada debes saber que mi cese militar es falso en realidad nunca sucedió en la marina era parte de la mk9 una célula humana animal en el programa de mamíferos marinos en operaciones navales presupuesto negro total y yo de extranje estás hablando de manipulación de delfines para al ejército si estoy al tanto que pasa eras tú el tonto que lo usaba no sólo delfines adiestrábamos ballenas tiburones leones marinos cualquier cosa con cola y aletas que nos pudiera dar ventaja bajo la guachatina durante la guerra de irak de 2003 desplegamos equipos de delfines el golfo persico para eliminar minas enemigas que impedían la entrada de nuestra tremenda flota se suponía que iba a ser una caza de minas sencilla y qué pasó ya me tengo lo peor es pobres delfines pues no te lo voy a contar así como así chiquilla venga otra misión cita pero mira qué hora es son casi las 6 llevo prácticamente todo el día hablando tienes un poquito de hambre guapa mucha mucha hambre me comería ese por dónde vas podríamos ir a tomar un bocadillo o algo no pienses mal puedo terminar de contarte por el camino lo que quieras un bocadillo jaja ni de broma mira porque no vamos a un sitio agradable a cenar venga que invito yo por lo menos comeremos decente señora dirin me está pidiendo una cita porque eso es lo que entiendo o qué no yo me déjalo anda si no quiere venir no vengas reconozco cuando me proponen una cita enseguida y eso era tal cual una cita venga vamos o qué llámalo como quieras venga vamos o no barinero por supuesto esto no me lo pierdo chatina vaya vaya se te han puesto los ojos como platos rompiendo el silencio para claire dirin compra y coloca otro hotel de tres coronas pero por qué bueno porque me lo pides coloca dos esculturas de jardín de velociraptor alrededor de un hotel tres coronas y luego completa la fase de batalla 28 para una bonita recompensa allá voy al mercado de edificios hotel tres coronas por 90.000 a colocarlo aquí a ver no es que me tapa un diosaurio volador venga el rincón de pensar tardará ocho horas en construirse me pide que coloque dos esculturas de velociraptor bueno la voy a comprar también no cuesta mucho tengo una además que no que me habrá tocado en alguna cosa en algún sobre y ahora sí compraré la segunda por 26.050 monedas y también la pongo aquí para que cuando se construya el hotel ahí va pues lo ha dado sin haber construido el hotel venga vamos a completar la fase de batalla 28 en la bueno primero recojo ese paquete misterioso que estaba ahí sin darme cuenta que viene con 26.320 monedas 80 ADN 80 ADN y 13.160 de alimentación y esos preciosos 15 puntos de fidelidad para otorgarme 9.980 a falta de 20 eso serían ahora mismo dos sobres misteriosos pero si voy a la fase de batalla 28 desbloquearía el ADN del herbívoro muy raro supersaurus y además tengo también por aquí la batalla por la supervivencia recompensa de paquete comida venga hay que vencer dos luchas a por la a por la comida voy mi rival viene con un coloborrinchos de nivel 40 238 de vida 91 ataque y un Eterraptor carnívoro de nivel 40 259 99 si meto al laberintosaurus puedo hacer daño pero lo suyo va a ser ir con también el alangasaurus ojo que me puede hacer mucho daño no venga quitamos al laberintosaurus y esta vez mando al lino rinchus volador de nivel 10 y al diplocaulus anfibio de nivel 40 a ver que ocurre con 150.000 monedas entro a la arena de la muerte provocaré el ataque del coloborrinchus guardándome el punto de acción ojo que puedo tener desventaja de clase con el anfibio y ventaja de clase ya veremos bien entro al trapo el coloborrinchus utilizo todo para vencer en este ataque aéreo toma me enseña los pelitos del pecho y cae de cabeza ahora viene Uttarraptor no hay ventaja de clase para ninguno es listo y utiliza solo un punto de ataque a ver que ha hecho con el otro ojo bien ventaja de clase para el diplocaulus uno en defensa de guardo 2 el Uttarraptor defendió con uno ahora tiene 3 y aunque ataque con los 3 no me machacaría ha decidido ir con 2 me quita solo 50 se queda Merced porque tengo 6 y es que son 5 los que mando a luchar combo de 4 primera batalla que se decide a mi favor bien por el diplocaulus y es que esa recompensa de 30 ADN me viene fenomenal la segunda lucha viejo que viene otra vez con un volador a cegoteris nivel 40 253 97 y un anfibio el diplocaulus de nivel 40 284 73 estoy pensando en ir con los dos herbívoros si si voy a ir con los dos herbívoros primero el pelicanimimus después el labirintosaurus 150.000 monedas para entrar y vencer a ver si es verdad a este grupo de volador anfibio me guardo el punto de acción tengo ventaja de clase 125 es mi ataque 49 el de la cegopteryx cambia de dinosaurio me viene bien porque sigo teniendo bastante más ataque que el diplocaulus e incluso puedo utilizar al pelicanimimus de cebo 3 puntos de acción para el diplocaulus si utiliza todo me destroza el pelicanimimus ha decidido que no y así en el siguiente ya tengo 8 puntos de acción para utilizar él va a tener 4 si con este combo no me mataría yo creo que va a seguir en las 13 de engordar el ataque del diplocaulus exactamente ahora va a tener 6 yo sigo defendiendo igual con 4 y finalmente tendrá 8 para el ataque a ver si va a tener 8 y ahora ya creo que se vendrá con todo 7 bueno pues se ha destrozado al pelicanimimus que ha hecho un gran trabajo defensivo y mando al laberintosaurus a luchar necesito 4 en ataque para espabilar de un golpe de cuello al diplocaulus vaya rebote que se ha pillado se ha matado al golpearse atrás no por otra cosa en la cegopteryx no tiene ventaja de clase en los 4 puntos no utiliza ninguno y es el momento de ir con los 6 porque el combo yo creo que aunque se defendiera con 4 iba a ser demoledor no lo hace solo defiende con 2 y mejor todavía para mí lo celebra el herbívoro con un buen salto hacia adelante haciendo el caballito paquete de comida que me llevo que sirve para 113.550 151.350 otra vez lo mismo y 170.300 madre mía 130 puntos de fidelidad a la saca para acumular 10.110 podría podría abrir sí podría abrir un sobre oro va a ser que no primero toca ir a la fase de batalla 28 a desbloquear el ADN del herbívoro muy raro el super saurus luchando contra mi rival Big Hawkins que viene con 2 herbívoros el super saurus de nivel 40 969 de vida 248 de ataque la bonita saura también de nivel 40 263 67 y un tiranosaurus res carnívoro de nivel 20 743 284 aquí veo la lucha con un bonito estegosaurus de nivel 30 también voy a ir con un microposaurus para terminar con el apatosaurus que va a ser el que ve la victoria vea no vamos a dejarlo un poquito por ahí y mandamos al sunosaurus venga este es mi equipo también 2 herbívoros pero en vez de un carnívoro un anfibio 19.600 monedas para entrar a la batalla y a por ese super saurus de momento con el estego ojo a la combinación al super ataque que tiene el super saurus que me puede hacer mucho daño tengo que intentar que no entre en acción ese super saurus me guardo los tres puntos va a tener cuatro y ataca con uno solo bien porque me quita 248 y el estegosaurus está haciendo muy bien su trabajo de cebo tanque lo como lo quieras llamar bien dejó tres en defensa y ahora solo tiene tres como ataque voy a saco bien solo atacó con dos momento para lanzar al estego al ataque con cinco y me guardo tres creo que va a ser suficiente cae el super saurus respira mi anfibio sale el tiranosaurus con ventaja de clase pero aún así te necesitará dos puntos de acción no los va a utilizar y vuelvo a engordar los ocho puntos de acción en el siguiente turno tiranosaurus tiene cinco tiene que utilizar los cinco no quiere va a llegar a utilizar los ocho como va esto venga a defender con cuatro ha defendido con tres va a tener ahora seis sigue teniendo que utilizar todo y lo hace tenía hambre no pudo esperar más troposaurus tan enfadado que con utilizar dos en ataque va a ser suficiente le muerdo los tobillos cae le degollo y me las tengo que ver con la bonita saura que es el peor de los tres dinosaurios que trae mi rival atacará con algo ha dicho que no y yo solo necesito dos puntos de acción más que él así que iré con seis se defendió con tres fase de batalla completa me da pena haber liquidado al bonita saura pero esto es ley de juego para llevarme 60 datn y desbloquear el herbívoro muy raro supersaurus es herbívoro a ver dónde estás ahí está supersaurus tengo uno de nivel 10 así que este cuando le incube nacerá con dos estrellas y al nivel 40 tendrá 969 de vida y 248 de ataque la incubación 9 horas 43 minutos bueno bueno que queda que queda en esta estupenda misión rompiendo el silencio pues colocar el hotel tres coronas y así se desbloquearía otra zona de parque bueno me queda un sitio ahí y bueno 10.110 puntos de fidelidad sea que te mola pues no lo voy a utilizar jajajaja no lo voy a utilizar no voy a dejar ahí me lo estoy pensando me lo estoy pensando no vamos a ver que tengo que puede haber en algún paquete haya conseguido un dinosaurio nuevo en carnívoros no en herbívoros no en tirosaurios tampoco y en anfibios si el nondasuchus mírale es posible que haya recibido en un paquete raro o en un paquete anfibio este nondasuchus que nacería con una estrella al nivel 40 tendría 632 de vida y 162 de ataque es el próximo en incubarse abro otra incubadora por 10 y ya tacos y este estará en 3 horas 32 minutos cositas por terminar en el parque ya que este anfibio mira voy a mover este hacia atrás un pelín este hacia atrás otro pelín y ahí ya sí que queda hueco para el anfibio momento que como no lo piden las misiones recojo producción de comida pongo a trabajar a esa comida y a recibir todo el dinero posible de los dinosaurios imprescindible ya lo sabes esto no hay que dejar de hacerlo cada cierto tiempo que viene estupendamente sobre todo para entrar en combate para comprar edificios e incluso para hacer intercambios en el puerto de Changya de Hongo vaya 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 ya está construido ese hotel tres coronas misión completa de Claire Dining para llevarme 140 ADNs y 49.655 de experiencia ¿cómo está tu solomillo? riquísimo mejor que lo que suelo comer en casa ya lo ves ¿por dónde íbamos? habías desplegado tus delfines en el Golfo Pérsico ¿y luego qué? la MK9 comenzó marcando de minas marinas amarradas o enterradas en el suelo marino una de ellas detectó un objeto pequeño que se dirigía directamente hacia nosotros leímos informes de que el enemigo había sido avistado en esas aguas y había destruido barcos de suministro aliados no había mucho tiempo para reaccionar tras imponerse la serenidad resultó que no era un enemigo mi capitán casi da la orden de disparar por error y lo peor de todo se estaban invirtiendo los impuestos en la MK9 pero todos los administradores conocían la dura realidad que ninguno de nosotros quería admitir ¿y cuál era esa? ¿me tienes en asco? cuéntamelo porfa que los mamíferos sobre todo los reclutados y adiestrados por el ejército estadounidense no siempre son los mejores soldados vaya tela lo que ha contado subo al nivel 31 con ello se desbloquea en el mercado de edificios en helipuerto que cada 6 horas dará 6.720 de dinero una nueva ampliación de parque y la fase de batalla 31 donde recibiré el ADN de un pterosaurio común paquete misterioso por abrir 80 ADN 26.760 monedas 13.380 de dinero y 10 billetacos más los 15 puntos de fidelidad esto hace que podamos ir al criadero que hay 2 dinosaurios por sacar el primero que recojo es ester vivor el supersaurus de 2 estrellas nivel 1 175 de vida 45 de ataque que coloco en el parque ya tengo 1 2 de nivel 10 venga los mando al centro de investigación para evolucionar una hora por 60 de ADN mientras que al otro supersaurus le alimentaré hasta el nivel 5 no me gusta gastar mucha comida por si las moscas me voy a dejar en el nivel 7 que me he pasado porque vamos se me pongo a cascar y no paro 233 de vida 60 de ataque para este supersaurus mientras que también del criadero sale ese estupendo anfibio el Nundasuchus con una estrella nivel 1 114 de vida 29 de ataque coloco en el parque justamente donde yo quería acertó la tablet y este Nundasuchus al que voy a alimentar madre mía como eran los cocodrilos antiguamente espectaculares me gustan más que los que hay ahora es que estos estos corren como panteras me da mucho miedo verlos así si si no busques no me enseñen los colmillitos que no puedes meterte en la boca 114 de vida 29 de ataque ya hemos dicho allá va alimentarse al nivel 5 ganaría 139 de vida y 36 de ataque al nivel 8 estarían con 158 de vida y 41 de ataque y al nivel 10 171 y 44 otro que cada 24 horas me dará 2.401 monedas fantástico dinosaurios enundas y en el laboratorio de creación tengo 3060 billetacos a ver si es posible que con 30 y 30 hombre si ya sería la leche si con 30 funcionara pero el margen que tengo es de 30 y 30 allá voy acelero me gasto 30 billetacos veo el resultado es hasta la mitad hasta aquí todo perfecto gastaré otro 60 de ADN mientras que voy recogiendo unas monedas de edificios y de dinosaurios para ir haciendo un poquito de tiempo que no se me vaya de madre la evolución de ese supersaurus ahora si 30 billetacos y el resultado es perfecto para dejarme con 3000 billetacos redondos recojo a ese supersaurus de 3 estrellas nivel 11 340 debido a 87 ataque no está nada mal para este supersaurus al que alimentaré hasta el nivel 20 con alegría al nivel 15 gana 389 vida 99 ataque me gusta ver lo que pasa al nivel 18 425 y 109 y por supuesto ya al nivel 20 449 y 115 fantástico ha salido el día con el supersaurus y sobre todo la adquisición del nondasuchos y con ello vamos a dejarlo por hoy espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando el jurassic world hasta hasta nuevo no te pierdas no te pierdas CC por Antarctica Films Argentina